y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de román dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos a mi opinión vale voy a recalcar lo de mi opinión hacia el nuevo dlc dragon balls in a verse de futuro de saga con ese ama pero bueno el nuevo dlc y qué es lo que opino vale voy a ser un poco genérico vale en el sentido de hablar un poquito en general también entrar en detalles de cada aspecto vale incluido la mejora gráfica bueno ahora mismo no estáis viendo la mejora gráfica porque estoy en nintendo switch y no sé por qué leches no se me escucha el juego pero bueno de un rato aquí para hacer esto y sin más como sinceramente como es una opinión no le da importancia al sonido del juego vale así que perdonarme vale no me matéis vamos a empezar por lo que viene siendo a ser la campaña la campaña me parece una mierda pinchado en un palo y puesta al sol vale hablando mal y pronto pero las cosas como son claritas la campaña me produce un truño de los gordos y me explico el por qué estoy de que manda y nanco se escude en hacer una campaña basándose en única y exclusivamente fue abierto una falla temporal y pasa esto hoy ha habido una falla temporal y pasa esto vas a dragon ball de breakers o ha habido una falla temporal y os podéis meter las fallas temporales por donde amargan los pepinos vale con las fallas temporales por ahí para empezar la campaña aparte de que ser aburrida es doblemente aburrida porque yo creo que es incluso dos veces más larga que que lo normal pero bueno eso ya os digo eso es un gusto personal mío para mí personalmente me parece la campaña aburrida del verbo aburrido al extremo totalmente infumable la estoy jugando pues por subirosla al canal porque ya que la ha empezado pero ya os lo puedo asegurar que si no fuera porque lo estoy subiendo a youtube la campaña no la habría acabado me habría dado a asaltar la animación pues acaso haya una recompensa final o algo pero ahora mismo no habría jugado la campaña o la habría ya os digo o me la habría saltado la habría ruseado y chimpún por ahí punto uno en lo que respecta a misiones sinceramente no me acuerdo si eran cinco o seis misiones secundarias vale no me doy cuenta voy a ir aquí para que no la calle y decirlo del todo ahí claro pero es que aquí no tengo hechas las otras no si vale son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once vale dos misión citas aquí no las tengo hechas vale porque estás nintendo switch ya os digo que voy alternando un poco porque además voy haciéndolas con nintendo switch en xbox en xbox con mi personaje principal lo cual pues todavía me está llevando el triple de tiempo completarlo todo vale porque son tres veces lo que lo está haciendo y las misiones sí que hay alguna pues que la podría destacar sí que por ejemplo en cantidad de misiones yo creo que va bastante bien bastante a ver por el precio que tiene me parece que tampoco es que tenga grandísimo contenido porque si os fijáis el 90 por ciento del premio son diseños de mierda vale que los diseños de mirada sabes por dónde se puede meter por la loda donde la campaña pero sí que por ejemplo hay ataques que me parecen interesantes vale sí que vuelvo a decir lo mismo me parece que va muy corto de contenido para el precio que tiene no han querido justificar con una campaña larga pero aburrida sin embargo cosas a favor hay ataques interesantes como es no sé si es racimo gigante o bomba borradora explosión colosal de aquí no me gusta ninguna pero pocas combinaciones vale no termino de estar aquí estoy un poco a 50% a favor y en contra vale en lo que viene siendo a ser contenido de almaceta ataques y bueno ropa diseño ya que alguien me diga por favor me diga uff mira por favor es que me encanta que hayan puesto los diseños porque me parece ridículo del verbo ridículo ya os digo lo que es contenido de este bueno estaría al 50% duditativo por lo de que hay cosas que sí que me parecen interesantes y cosas que me parecen mierda pincha en un palo por ahí ya os digo que voy un pelín un pelín complicado el de cantarme por un lado por otro me parece fatal que no haya ninguna llave nueva de compañero vale aquí esto sí que me parece muy mal parece muy mal de hecho me parece que sale ahí todo en el evento que no hay llave de compañero pero bueno mientras voy hacia el evento que también lo han puesto donde cristo dio el último voy a hablar un poquito de lo que son los personajes los personajes ahí sí que me han ganado porque son personajes bastante interesantes vale tanto broly como vegeta que son los dos que más he probado me parecen dos personajes muy interesantes y muy 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 jugables muy capetece probarlos me falta por probar videl me falta por probar colmas no me sale ahora mismo cuáles me faltan por probar pero aquí vais a ver que me parece que no hay más llaves de desbloqueo vale aquí no hay llamada ni una llave de ves no hay más llaves de personalización diseñitos de mierda y mascotitas de mierda pero no hay más llaves de personalización ya os digo ando la campaña no me gusta las misiones estoy en el 50% de que me gustan no me gustan y los personajes me gustan me gustan bastante ahí por eso tengo un gran problema de decir merece la pena o no merece la pena a ver yo diría que no merece la pena en el sentido de que hay dlcs más baratos que a lo mejor pues las campañas es que todas las campañas de todos los dlcs son absolutamente iguales o sea creo que la campaña no es algo determinante dentro de un dlc de dragon ball si no ves dos porque es eso todas las campañas son absolutamente iguales y a ver cuáles son los personajes que que me han faltado por por decir y que me faltan por probar vale broly si lo he probado vegeta si lo he probado zama si lo he probado o sea gucublac si lo he probado andreide 18 no sé si lo he probado me faltan las mujeres por probar broly me parece el mejor de de este dlc en todos los sentidos o sea jugabilidad le da un toque para mí un pelín distinto me parece que va muy bien equilibrado si acaso vegeta tampoco estaría del todo mal vale ya el review de cada personaje ya sabéis porque me faltan por probar estas dos ojo pues está está la tentación es de probarla madre mía lo que tiene que meter esto no a ver uy oye pues esta pinta bien por lo menos de atributos bueno yo la voy a seguir probando ya os digo los tres personajes que he probado me gustan mucho porque si que los veo bien hechos vale en el sentido de que ya os digo muchos de los anteriores personajes estaban hechos una puta mierda porque tenían unos atributos que no iban acorde con las habilidades que llevaban y tal pero estos si que los veo bastante potentes o por lo menos a mí me parecen bastante potentes dicho lo cual recomiendo el dlc ya os digo estas son mis consideraciones vale bandai nanco ni me paga ni me quita dinero por por decir lo que pienso y esperemos que siga así porque voy a seguir diciendo lo que pienso le pique al que le pique pero yo no recomendaría este dlc porque me parece para el contenido que trae y que sea aprovechable aprovechable me refiero a interesante no viene calidad precio muy 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 ajustado vale me parece que tiene un precio excesivo para el contenido que trae justificándolo con una campaña verdaderamente ridícula si que es cierto que ya os digo los personajes me atraen muchísimo algunos ataques me parecen que están muy bien muy potentes y que a lo mejor pues hombre si quieres tirar por pvp porque yo os digo no se la explosión de broly me parece muy casteable para pvp porque tiene muy poco tiempo de de casteo y por lo tanto se puede tirar y sorprender y que sea más útil con respecto de otros ataques definitivos pero ya os digo depende un poco de cada uno hombre si eres completista y quieres tenerlo todo pues oye ahí te va a dar igual lo que yo te diga vale si crees que la campaña a ti te gusta que yo no tengo razón pues oye aquí cada uno tiene su culo y cada uno piensa como quiere creo que todas las opiniones son respetables así que sin más no sé si os habréis resuelto la duda pero espero que os haya gustado si es así no desandad de dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gur Perú!